Con la pelota Camilo Núñez a la salida del círculo, acaba de marcarlo Peraza, tenemos 11 y medio del segundo, 0 a 0 el partido, la tiene Argachá, levantó el centro, atención con esto, la buscan el queso a media vuelta, el disparo, Suárez, Canovia, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Fénix, de Fénix, de Fénix, Canovio, Canovio, el que había estado infeliz en el primer tiempo, el que había tenido que bailar en todo, en todo el campo, al que le había tocado defender, trasladar, levantar, atacar, Pero acá llega su premio, la constancia, el seguir, el mantenerse en las difíciles, y Canovio, hay que decirlo claramente, un rebote que da Nahuel Suárez, el guardameta de Progreso, tras la media vuelta en el área gaucha de Nequesó, siempre peligroso como dijo Nelson, abajo al palo izquierdo Suárez dio el rebote, y Canovio estaba con la caña, la empujó y puso el primero, a los 12 del complemento, Fénix la visita, 1, Progreso 0! Ahí está, lo han seguido toda la tala Nequesó, le han quitado trascendencia, pero lo pierden ahora los agueros de Progreso, lo pierde Platero, lo pierde Ferreira, la espalda se da vuelta, dispara, el arquero mal, a media, deja el rebote ahí nomás, Y viene Canovio, con la lentitud, como lo miró la gente de Progreso, y Canovio le da la apertura del escor a Fénix, era un poquitito más Progreso, se aproximaba más, pero Fénix encuentra, ni lardo ni perezoso, Canovio es un buen jugador, de que sos un azote, en cualquier defensa, y bueno, encuentra entre los dos una brecha, que termina con Canovio metiendo la pelota dentro, el oro del arquero incluido, y la defensa propia de Progreso, que miró toda la jugada y no atinó a nada. Hábitat pasivo, la vida va fácil.